La voz del misterio Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal ¿Nos puedes contar sobre ellos? Sí, en efecto Lo que yo he observado allí A través de lo que me han dicho He constituido estos tres grupos El primero De agresividad Uno de los miembros de la familia Concretamente Javier De pronto Dice que hay una voz Una voz que se expresa así Voy a por ti Y después A por los demás A partir de este momento Javier es objeto De varias agresiones Como por ejemplo Una bandejita de porcelana De pronto Salta de donde se encuentra De una repisa Y va a dar A una puerta Al quicio De la misma En donde se encuentra De espaldas Javier Otro acto Que podemos llamar De agresividad Pero esta vez Agresividad generalizada A toda la familia Es que de pronto Estando todos reunidos Empezaron a oler a gas Pero A oler Bastante a gas Es decir Que hay que pensar Que aquí hubo Una extraña voluntad Pero Generalizada Hacia todos los miembros De la familia Porque Allí se encontraban Todos reunidos En ese momento Concretamente En el cuarto de estar En otra ocasión Habían puesto Un tablero grande Javier Me aseguraba Que Una sola persona No podía fácilmente Moverlo Pues bien Habían puesto Este tablero En el hueco De una De una habitación En donde habían Quitado la puerta Para arreglar Y también Encontrándose Otro No solamente él De pronto Se eleva Este tablero Y va hacia Javier Hasta el punto De que él Y otros Me lo confirmaron Tuvo que Poner las manos Frente al tablero Porque el tablero Se le venía Encima Hay otro suceso Que también puede encajar Dentro De la agresividad Precisamente Por su significado Javier Se levanta temprano Se levanta a las 5 Y sale a su trabajo Cuando descendía Las escaleras Dice Que vio como Dos monjas Lo que voy a Contarles a ustedes Ahora De estas Supuestas Dos monjas No tiene Significado Alguno Relacionado Con la agresividad Pero Es lo que Él vio Antes de encontrarse Con lo que Si ya tiene Otro significado Me contaba Que Lo que Le extrañó Es que No descendían Las escaleras Como normalmente Se descienden Las escaleras Es decir Flexionando Las piernas Es decir Que es un caso Claro de fantasmas Los fantasmas Exactamente Yo entonces Yo entonces Le contesté Si se podía pensar En un descenso En plano inclinado Resbalando Sobre un plano inclinado Y me dijo Justo Que es precisamente Lo que se observa En formaciones Fantasmales Cuando Se encuentran En esa situación Por ejemplo De descenso De una escalera Cuando salió a la calle Estas Dos Figuras Iban unos dos metros Por delante de él Pues claro Prestó atención Quiso saber Hacia donde se dirigía Y aunque él iba mal de tiempo Sin embargo La curiosidad Le pudo más Y se dio cuenta Extrañadísimo De que habían desaparecido Y no había Ningún lugar próximo En donde Podían Haberse ocultado Aquí se puede juntar Un poco Jeromán En otro supuesto También El de fobia religiosa No Este concretamente No Por eso he advertido Que como es Algo con lo que Él dice Que se encontró Antes De lo que hago A continuación Voy a decir Que esto Ya sí Tiene una significación Relacionada No con la fobia religiosa Relacionada Con la agresividad Que es el grupo Del que ahora Yo estoy hablando Al llegar a la calle Después de Deserciorarse De que no estaban Por ningún sitio Esas dos figuras Y claro Quedar Normalmente Sorprendido Se dio cuenta Que A su paso Iba Un coche fúnebre Que de pronto Se paró Pero No se trata De Un coche fúnebre Actual Sino De hace muchos años Sí El coche tradicional Exacto Y no solamente eso Sino que ese coche En su interior Iba Muy iluminado Él me dijo Como una habitación En la que se han dado Todas las luces Y no solamente esto Sino que Observó Con la natural Perplejidad Y también temor Que el chofer Iba Iba con Un uniforme De Aquellos choferes Antiguos Con gorra Y Típico uniforme De cuello cerrado En fin Y al lado Una persona Y una persona Un tanto extraña Porque Solo se le veía La mitad de la cara ¿Qué puede significar Esto Germán? Bueno Lo primero Que hay que pensar Vamos a anticipar Entonces Un poco Hipótesis Y supuestos Lo primero Que hay que pensar Es que Es una alucinación Ahora bien Y aquí surgen Los problemas Sabemos Que la alucinación Es un síntoma De un síndrome La alucinación No se da Normalmente No se da Corrientemente La alucinación Solamente se produce En personas Que no son normales Generalmente Salvo que estén Intoxicadas Por alguna droga O Sencillamente Se las haya sometido A hipnosis Y se Les haya Sugerido algo Y entonces Puedan tener Por su cuestión Una alucinación Además hay que decir Que no fue en sueños Sino en la realidad Exactamente O sea que Aun cuando En principio No obstante Todas estas reservas Tenemos que utilizar La hipótesis De la alucinación Sin embargo He querido He querido señalar Que Repito La alucinación Es síntoma De un síndrome Es decir Hay otros síntomas Que acompañan A una alucinación En cuanto Al diagnóstico Que hay que hacer De una persona Que padece Una alucinación Javier Continuó su camino Porque como ya He indicado antes Iba Apurado de tiempo Yo entonces Claro le dije Que si se volvió Me dijo que no Realmente Pasó un momento Muy malo O sea que Es explicable Que incluso Aun cuando hubiese Tenido más tiempo Javier No hubiese querido Volver Es decir Que ha creado Un temor real En Javier En efecto Luego hay otro grupo Que es Como tú has señalado Muy bien El de la fobia religiosa Javier Tiene Una colección De videos Con distintos temas De pronto Estando la familia Reunida En el cuarto de estar Oyen un ruido En el pasillo Van A donde Se había producido El mismo Y ven Tres videos En el suelo Los únicos Tres videos Con temas Religiosos Se habían salido De la estantería Y se habían caído Es decir Podemos decir Que hay una agresividad Hacia lo cristiano Justo Justo Que hay una agresividad Que hay una agresividad